¿Qué onda compañeros? Hoy les comparto este tema que para los que tenemos un iPhone 5S en vez de decirnos la frase en la pantalla de bloqueo, de deslizar para desbloquear nos va a salir la huellita para que nosotros pongamos la huella y se vea más cool nuestro iPhone 5S Este tema se llama BioProtect Slider for Lock Screen, es totalmente gratis en Cydia y necesita Winter World para su instalación Después de instalarlo simplemente nos vamos a salir de Cydia y vamos a ir a nuestro Winter World Vamos a Winter World Winter World, seleccionar temas y nos ofrece dos, es BioProtect Slider y BioProtect Slider 2 Yo tengo el primero, ya que lo tengo, me salgo, voy a bloquear mi dispositivo y ustedes pueden ver como en vez de pedirme que ponga el deslizar para desbloquear como me pide la huella ahí está y creo que es un efecto más bonito y se ve mucho mejor para los que tenemos el iPhone 5S Y bueno amigos esto es todo, si te gustó dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video ¡Chao!